Bueno, aquí hay todo este velo, es pelo de la muda de Crowley, como pueden ver es un pelo blancuzco, grisáceo, amarillento, sobre todo de las patas, de las patitas, del culete, que Mr. Crowley mucha gente dice que por qué mi conejo tiene las patas amarillas, que no sé qué estilo otro, lo quieren tener súper súper blanquitos y que sí que se puede, pero si tú tienes simplemente la alfombra o si el conejo está siempre cerrado en un lugar donde hay su toallita o su alfombra, que no sale, o sea, está ahí encerrado, entonces obviamente siempre va a estar limpito porque está encerrado como si fuera un ratón de laboratorio. Y pues Mr. Crowley, por ejemplo, tiene el culito y las patitas muy amarillentas y a mí pues yo más o menos lo veo por día, que muchas veces está por todas partes, a veces cuando hay días de estos que está muy muy sobado, no, ya lo veo en las patitas que simplemente ha estado durmiendo todo el día, sobre todo cuando hace, cuando hace frío. Ahora, por ejemplo, Mr. Crowley está aquí dentro, pero él puede salir de ahí por el otro lado, o sea, simplemente que a él le gusta estar aquí, porque no sé, le gusta, le gusta, yo qué sé, de alguna manera es como su rinconcín también. Ahora lo que estaba haciendo, pueden ver que está todo lleno de días. Perdón, se me cortó el vídeo. Están viendo aquí, por ejemplo, tenía heno, ¿verdad? Le estaba quitando el heno y le estaba poniendo, le estoy poniendo más. Esto es un pequeño truco, por ejemplo, para cuando están con la muda de pelo, porque ellos en el heno, en la naturaleza, lo que ellos suelen hacer es cruzar por los campos y empezar a saltar por partes tipo donde está la hierba alta, como para arrancarse y limpiarse el pelo, o llenar tipo las tanas de esto, de heno un poco más seco, o ramoso, para poder quitárselo. Entonces, es necesario que limpiemos el pelo. Es muy importante siempre, hay tantos vídeos de esto, de cómo quitar el pelo, o sea, solo en mi canal ya hay varios vídeos de cómo limpiarlos el pelo. Hay uno donde les hago, que no sé, dura como media hora o 18 minutos, donde les estoy limpiando el pelo desde el inicio, con un truco que poniendo la cinta lesiva en el suelo, ¿ven? Así no sale flotando tanto, o la voy haciendo en bola, ahora pues porque se las enseñé. Y también, si no, este otro truco es esto, cojan heno, metanlo en una parte donde esté más cerradito, por ejemplo, Krabli, aquí ya es como su baño, este es como su salón, pero él de igual modo siempre está por toda la casa, por eso tiene las patitas, ¿ven? Que está como, no son sucias, simplemente que él está siempre por todas partes. Él puede ir a la terraza, donde sea puede ir. Y pues eso, ¿ven? Ahora le voy a poner más, más heno todavía, porque él está mudando mucho, pero así evito que el pelo flote por toda la casa, porque de verdad es agobiante a veces. ¿Ok? Y pues nada, eso era todo, peinen a los conejos porque es peligroso también, que si ellos están en muda, están encerrados, porque tal vez no tienen jardín, o no le ayudas a quitar ese pelo, se lo van a tragar cada vez que se limpien. Mira, ahora mismo Krabli, ¿ves? Se está limpiando. ¿Por qué? Porque igual modo yo le limpie, le quité el pelo, pero ellos se están limpiando todo el tiempo, son animales limpios. Y si tú no le limpias el pelo, y sobre todo en la muda, se lo van a tragar y luego se les va a obstruir lo que es el intestino. Luego cuando ves las caquitas llenas de pelo, siempre y están así, 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 un día puede que se le tape completamente y lo vas a tener que hacer, ¿qué? Operar o ponerle, o hacerlo pasar por ingresarlo y esto, y no queremos, porque se estresan, sufren. ¿Ok? Entonces, eso era todo lo que les quería decir. Mister Krabli, despídete, que como pueden ver, está tocando la cajita por todos lados, pero claro, ahora porque estamos con esto, estábamos haciendo todo esto, y es cuando le toco la jaula y empieza a marcar como loco. Ahí está su cajita de Amazon, como siempre. ¿Eh, coco loco? Eso es lo único que no le cambia, ese coco loco que tiene. Pues nada, nada, hasta la próxima. Bueno,